Los residentes del sector Los Rielitos, aquí en San Francisco de Macorís, protestaron el pasado fin de semana en reclamo del arreglo de la calle de su variada. Estamos cansados ya de este polvo de la calle, uno no puede estar tranquilo, no se puede sentir un rato aquí en el frente con los niños, con quien sea, porque esa calle, mira la condición de esa calle, regan un chingiago a los vecinos y a los 10 minutos ya está seca, porque eso es un polvo que nadie lo aguanta. Entonces estamos altos de promesa y promesa y nadie resuelve con eso. Estamos llamados a huelga aquí, hasta que no traigan el aparato para regresar a la calle, aquí se va a quemar goma y se va a tirar piedra y se va a hacer de todo. Bueno, la Junta de Vecinos de la Vía Férrea, lo que tiene que ver con los riles en medio y los riles abajo, está prácticamente en pie de lucha. En varias ocasiones las autoridades han venido aquí a la comunidad y no han ofrecido que no van a resolver problemas de la calle. Prácticamente no han, se han builado prácticamente de nosotros. La comunidad está en pie de lucha, esta lucha empezó y esta lucha no tiene ya prácticamente tiempo de terminar. Y en el TN, su noticiero regional, Robiso Blanco.